Espectacuba Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy de lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más De lo que yo te doy de lo que tú me das Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Yo sabía que tú me querías, que te gustaban mis melodías Que algún día el amor llegaría y que pa' Cuba conmigo te irías Escuchaste la radio bailando, que en Miami yo estaba grabando Que pa' el mundo estoy trabajando, si tienes dudas pregúntale al mar Y yo te llevo a conocer el mundo, baby tú no dudas de ese mundo Y yo te llevo a conocer el mundo, baby tú no dudas de ese mundo Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Estoy practicando el inglés por si acaso, we are the world and we are the children Nos vemos Y te cuento otra historia, otra historia